¿Qué tal amigos y amigas? Pedro Sánchez ha tomado una decisión, ya no hay marcha atrás, es decir, en este periodo de reflexión tiene que tomar una determinación, es decir, una vez que él plantea si va a seguir siendo presidente del gobierno o no, evidentemente se abren una serie de posibilidades, vamos a ver cuáles son en este vídeo todas esas posibilidades para llegar a entender un poco más exactamente qué puede conllevar este periodo de reflexión y es que de hecho incluso habría cancelado su agenda de momento, con lo cual esto evidentemente es grave, cuando un presidente del gobierno cancela su agenda tiene que ser por algo que esté motivado con una justificación, bueno, él lo ha explicado en el parlamento, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho y después de esto vamos a continuar con las posibilidades de dimisión y demás, así que según informativo 35 vamos a ver qué es lo que sucedió en el día de ayer y vamos a ver qué es lo que podría suceder a lo largo del día de hoy Ha sido una noche larga en la Moncloa, el núcleo duro del presidente se reunía de urgencia para analizar la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía, la noticia ha sacudido a propios y a extraños Si ahora habrá que ver las consecuencias en un momento de intensa actividad electoral, la oposición habla de una maniobra de victimización en el Congreso, ya veíamos por la mañana a un Sánchez muy afectado por el caso de su mujer En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía Bueno, manos limpias ha denunciado y se está investigando a la mujer, ¿vale? a Begoña Independencia en su caso, en la separación de poderes Horas después, a las 7 y 9 minutos de la tarde, publicaba esa carta dirigida a los ciudadanos Si el presidente anunciaba un periodo de reflexión y acusaba a la derecha y a la ultraderecha, Miguel Moya, de enfangar la política Sí, buenos días, en esa carta publicada ayer a Ciudadanía, el presidente del gobierno habla de una estrategia de acoso y derribo personal contra él y su mujer perpetrada, dice, por la derecha y la extrema derecha Señala en esas líneas... A ver, esto siempre ha sido un general, ¿no? El pique izquierda-derecha y demás siempre ha sido así en general Yo no veo que haya... O sea, hay lo de siempre, ¿no? Independientemente de quién esté en el gobierno siempre Hay por parte de la oposición y el resto de partidos, pues siempre hay una exigencia, ¿no? Que él lo pueda estar viendo o no lo esté gestionando bien y se lo esté tomando peor de lo que cree, pues puede ser, no lo sé Se le nota en las imágenes tenso, nervioso, ¿eh? ...el adversario con denuncias falsas asegura Sánchez que no hay ningún caso contra su mujer y que tan solo se le denuncia por ser su esposa Llegados a este punto se pregunta al presidente si le merece la pena continuar aquí en el Palacio de la Moncloa La publica a través de las redes sociales y define la situación de esta manera Una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa Arremete contra manos limpias contra los medios de los que se hace eco su denuncia y señala a Feijó y a Abascal Sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato Las empresas que reciben un correo de la mujer del presidente del gobierno facturan más en España Afirma el presidente del gobierno... Wow, es que son acusaciones graves, ¿eh? Yo, insisto, yo aquí me mantengo en que hable la justicia y poco más puedo decir No hay caso contra su esposa que se la denuncia únicamente por ser su mujer Sánchez reflexiona y plantea La pregunta que legítimamente me hago es ¿Merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé Hasta que llegamos al desenlace de la carta Dice el presidente Necesito parar y reflexionar Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor Sánchez sorprende anunciando un alto en el camino Cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar Wow, es grave, ¿eh? O sea, cancelar una agenda, un presidente del gobierno por temas personales Wow, es grave Bueno, vamos a ver exactamente qué es la moción de censura, de confianza, la dimisión ¿Qué puede conllevar todo esto, vale? Bueno, según informativos Telecinco, Pedro Sánchez sorprende a todos los ciudadanos Al confirmar en una carta publicada en redes sociales Que cancela su agenda pública hasta el próximo lunes Para reflexionar sobre si debe continuar en su puesto como presidente del gobierno de España Una decisión que el político ha tomado tras la denuncia y las investigaciones iniciadas Sobre su mujer, Begoña Gómez, como habíamos dicho anteriormente Tras el periodo de reflexión de Pedro Sánchez Se abre un abanico de posibilidades que se pueden llevar a cabo El primero que es, es que es el presidente Dimita, ¿no? Es una de las opciones De hecho, en la clara ha sido bastante específico, ¿no? No sé si me merece la pena, ¿no? Llegado a este punto Seguir con este alto honor, este cargo Este alto cargo de honor, ¿no? En una balanza De hecho, incluso Pablo Iglesias le ha echado un capote También como diciéndole que, bueno Sabe lo que es ver a su pareja llorar Por el machaque que le están Dando a él, ¿no? En su momento, ¿no? Bueno, el primero es que el presidente Dimita El segundo es que se produzca una moción de confianza Y la tercera es que se produzca una moción de censura Bueno, en dichos artículos se detalla Que la moción de confianza es una herramienta Con la que el presidente del gobierno Previa deliberación en el Consejo de Ministros Puede plantear ante el Congreso de los Diputados Con el objetivo de debatir Si mantiene su apoyo o no a su programa O a una declaración de política general Esta moción de confianza debe presentarse En escrito motivado ante la Mesa del Congreso Y certificada por el Consejo de Ministros Una vez admitida esta petición a trámite por la Mesa Será el propio Pedro Sánchez El que dé cuenta de la moción de junta de portavoces Y convocará el pleno En cuanto al debate de moción de confianza Estará sujeta a las mismas normas Establecidas para la investidura Una vez finalizado el debate La propuesta será sometida a votación Una vez que hayan transcurrido 24 horas Desde su presentación para que Pedro Sánchez Siguiera en su cargo como presidente El reglamento del Congreso Claro, la confianza se entenderá otorgada Cuando obtenga el voto de la mayoría simple De los diputados Es decir, la mitad más uno Sería la mayoría simple Por último, cualquiera que sea el resultado De la votación El presidente del Congreso Deberá comunicárselo al rey Y al presidente del gobierno Es decir, una vez que ya se ha metido Y se ha enfrascado en este tipo de consultas Ya digamos que es porque tiene bastante claro Que seguramente esta semana Pueda dejar de ser presidente Si no de una manera o de otra Si no con la moción de confianza De censura Con la propia dimisión A ver, yo creo Conociendo lo que hemos visto En los últimos años Creo que es un método de presión A sus compañeros de partido Me refiero a los partidos Con los que está en coalición Para la investidura Bueno, en coalición En apoyo, mejor dicho Y yo creo que es una especie De presión De, bueno Me estáis aquí Estirando demasiado el chicle Y pongo mi cargo a disposición Si no Se me valora Y se me vota Por mayoría simple Esa es mi sensación Yo creo que Antes de la dimisión Estaría Utilizaría este último cartucho Me da a mí las sensaciones En mi opinión personal En base a, bueno A lo que yo llevo visto En los últimos años Y nada, mi gente Me gustaría eso sí Saber vuestra opinión ¿Qué creéis que va a suceder? ¿Creéis y veis posible Que por lo que está sucediendo Contra su mujer Esa denuncia de manos limpias A Begoña Pueda llegar a dimitir Pedro Sánchez Con lo que le ha costado En los últimos años Ser presidente En todas las elecciones Que ha habido gubernamentales Nada, mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Dejen vuestros comentarios Un saludo Dejen vuestros comentarios